acerca de qué implicaciones tiene para las PMT, las policías municipales de tránsito y en general para las comunas y en general para la gente estos cambios, reformas a la ley de tránsito. Entre otras cosas, ahora los conductores podrán portar y presentar de manera digital con su teléfono la calcomanía electrónica y la tarjeta de circulación. También, asimismo, según se sabe, según ha trascendido, si no se ha podido establecer luego de aprobadas estas modificaciones, las autoridades municipales no podrán imponer multas en las rutas centroamericanas, nacionales y departamentales a menos de que lleguen a un acuerdo con el Departamento de Tránsito. Hay varias cosas que llaman la atención y para ello nos acompaña por la vía telefónica el licenciado Héctor Flores, gerente general de EMETRA. Licenciado Flores, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Mucho gusto en saludarlo, pues efectivamente estamos justo a unos días de la aprobación de esta reforma a la ley de tránsito y hay, creo yo, varias disposiciones que fueron incluidas. Afortunadamente nosotros como EMETRA y PMT vemos con satisfacción que con respecto al proyecto original que se había planteado, pues afortunadamente hubo una buena oportunidad de intercambiar impresiones y se lograron los siete cambios contenidos en las cuatro enmiendas que el decreto requirió para que finalmente fuera aprobado. ¿Cuáles fueron estas, licenciado? ¿Cuál es la clave de lo que usted nos dice? Aquí, digamos, en primer lugar, el proyecto original lo que trataba era de decir que, lo que usted comentaba hace un minuto, que en rutas internacionales, las nacionales y las departamentales, por ejemplo, traía una parte donde decía que en ese lugar no se podían realizar operativos. Y hoy logramos conversar e ilustrar que de los operativos hay muchos tipos de operativos. Una especie de esos operativos son, por ejemplo, los carriles revertibles que se hacen para conectar el municipio de Guatemala con Misco, el reversible para la salida del Atlántico, el reversible que conecta con Vía Nueva, la Vía López y la Vilar Batres. En fin, ilustrábamos que hay operativos como esos, los de alcoholemia, los del control del ingreso de carga pesada, los pesos, las dimensiones, los tamaños, que eso era importantísimo que se pudiera quedar. Y a partir de estas modificaciones o de esta enmienda ya se estableció que efectivamente ahí se pueden realizar los operativos, salvo aquellos que sirvan para directamente, digamos, para el cobro de una multa, no imposición de la misma. Porque sí se van a poder seguir imponiendo a todos aquellos que tengan, como usted ya lo mencionaba, convenio con el Departamento de Tránsito, la Policía Nacional, que es el caso de Ciudad de Guatemala y el caso de varios, le diría yo, municipios del departamento. Por hablar de alguna, de alguna diferencia. Y por ejemplo, otra cosa muy importante es que el proyecto original lo que decía era que para la validez de una notificación de una multa, pues obviamente hay que notificarla para que surta efectos legales, había que notificar al conductor del vehículo directamente. Y nosotros ilustrábamos que los vehículos, por ejemplo, que van a exceso de velocidad, se pasan un rojo o se suben a una banqueta, en el caso de los motoristas, ese tipo de conductor, nosotros no lo podíamos identificar en muchos de los casos, bueno, en el caso de los motoristas porque llevan casco. Entonces, aunque supiéramos el vehículo y la placa y que ese había sido el de la infracción, identificar al conductor directamente no era posible. Muchos llevan vidrio polarizado. Entonces, se logró introducir una enmienda para que la notificación se haga al conductor o al dueño o al propietario. Al propietario, sí. Que esa es una parte, digamos, pareciera un tema pequeño, pero no era un tema menor. Digamos que tenía que ser incluido. Y luego, por ejemplo, una parte importante también es que hoy abiertamente quedó ya establecido el tema de la figura de los cepos, por ejemplo, para poder imponer a todo aquel que se parquee en línea roja, en lugares no autorizados y obstaculice el tránsito. Solo que ahora, en la nueva modalidad, cuando la persona le impongan su cepo, recuerda usted que eso ha estado así desde siempre, el cepo no se puede poner y el conductor está dentro del vehículo. Se pone cuando lo abandona en ese lugar prohibido. Entonces, cuando la persona regrese y se dé cuenta que tiene el cepo, como ha sido siempre, va a encontrar un teléfono a donde llama, se va a presentar el agente, le va a entregar su boleta por la infracción que cometió. Esa boleta va a implicar la notificación, digamos, de la infracción y le va a liberar inmediatamente. Ahora la persona no lo paga inmediatamente, sino que, bueno, claro, lo puede pagar si la persona voluntariamente sí quisiera hacerlo, pero si no, simplemente le liberan y la persona dispone de 60 días para cancelar la infracción esta, ¿verdad? Me detengo ahí, licenciado. Eso me llama la atención. Sí, son 60 días, según me entiendo. ¿Esto hay alguna manera o queda alguna duda de que el conductor que infrinja y al que le impongan un cepo en esos 60 días pueda impugnar o algo así? ¿O sencillamente no pagar? ¿Cuál es la visión que tienen al respecto? No, lo que tiene, lo que ahora quedó en la legislación es que dispone de 15 días para impugnar. En esos 15 días, digamos, puede o no impugnar. Si no impugna, porque él entiende que efectivamente pues estaba en un lugar rojo, digamos, entonces él dispondría de 60 días para cancelar su multa. Eso con la finalidad de que cuando, digamos que lo que las personas, los conductores tienen que hacer es que una vez notificados debidamente de una multa, en el ejemplo del cepo que llevamos, pues en el momento que se le entregó la boleta queda notificado, pues él sabe que tiene que cancelar esa multa para que no, digamos, no se le sorprenda nuevamente y con una multa, digamos, que pudiera haber excedido el plazo de pago, porque en ese caso sí va a tener problemas, digamos, de conducción, ¿verdad? Porque en ese punto habría facultad para poder retirarlo de circulación. Y me imagino que después si quiere renovar su tarjeta de circulación tendría algún problema o la calcomanía o cualquier, como se entienda. El asunto, licenciado, es el siguiente. Usted aclara algo que en el imaginario ahí estaba flotando como que ya no se podían hacer los reversibles porque eran también operativos, pero eso sí quedó claro en la modificación. Los reversibles sí se pueden hacer. ¿Qué nos dice? Los reversibles sí se pueden hacer, digamos, en las rutas estas que hablamos, internacionales, nacionales o departamentales, reversibles sí, operativos de alcoholemia sí, operativos de control de vehículos de carga prestada sí. Lo único que no se puede hacer en esas áreas, en atención a las enmiendas que se le lograron introducir al proyecto original, es establecer operativos que tengan como finalidad exclusiva, digamos, estén directamente relacionados con el cobro de multas. No estoy hablando de la imposición. Imponer si se puede cobrarlas en esas carreteras, no. Entendiéndose que eso de alguna manera son áreas bastante más transitadas, que ese es el espíritu, ¿verdad?, para que circule de mejor manera. Claro, estas disposiciones que se tomaron tienen unos efectos que habrá que evaluar en el camino, porque yo le hablo por el municipio de Guatemala, que tiene una cierta realidad y unas ciertas características, pero habrá que verlo también a la luz de otros municipios, porque, pues le voy a poner un ejemplo, si usted pensara en el municipio de Fraijanes, por ejemplo, este municipio solo tiene dos, convergen con él dos, una ruta nacional y la otra es una ruta centroamericana. Y al final ellos sí participaban de temas de regulación, ordenamiento, porque ellos solo pueden actuar en esa parte y sí se necesita que sigan actuando, porque no hay forma de que el tráfico, digamos, el de carretera de El Salvador, estoy hablando de un municipio, podríamos hablar de cualquier otro, funcione si no están las policías municipales de tránsito involucradas. Me llama la atención cuando usted dice si se pueden imponer, más no cobrar. Ha habido algunas quejas que flotan en el ambiente también en cuanto a que casi se les coaccionaba en algunos municipios a los conductores a pagar inmediatamente, porque si no se llevaban el automóvil. ¿Usted cree que eso tiene que ver con esta modificación? ¿Usted también escuchó ese tipo de quejas? Mire, fíjense que finalmente yo creo que hay un consenso general, y lo hablo por la EMETRA de Guatemala, su servidor, en cuanto a que no debemos permitir el abuso en ninguna manifestación. No debe haber abuso ni de parte de la autoridad, como tampoco debe haber abuso de parte del conductor en cuanto al respeto de las normas y las reglas del juego. Yo entiendo que aquí lo que estamos todos los actores es tratando de construir el mejor modelo de administración del tránsito y el tráfico que vivimos todos los días sin abuso. Yo creo que nadie puede estar o salir a la defensa de una posición indefendible. El abuso no debe ser permitido ni de parte de una autoridad como tampoco de parte del conductor. Entonces, finalmente, todos estos reacondicionamientos o reacomodos al modelo de gestión que se tiene en la administración del tránsito, pues nosotros estamos dispuestos a acatar lo que viene, a cumplirlo, y por supuesto, el mensaje claro en cuanto a que no todos los vecinos y los conductores, nosotros hemos abierto una línea y un contacto directo en nuestras redes para que las personas denuncien. El otro día salió la denuncia de unos policías que estaban abusando de su cargo y ustedes fueron testigos de que en México 34 horas estaban fuera de la institución. Nosotros creo que esa línea sí hay que llevarla y tenerla muy claro y que todo aquel que vea que hay una conducta que se pueda considerar impropia en cualquier sentido, la denuncie, porque aquí el tema es que no nos podemos quedar solo mirando y resignarnos a una realidad de aquello que no es correcto. Y hablo todos los actores, autoridad, pero también conductores de vehículos o de motos. Lic. Flores, le pido un momento de paciencia. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la primera hora.